Hola a todos, soy Frank Centristas de mi canal Traising Turismo. Hoy estamos en la sección de deporte con un tema diferente, ruta excursionista del agua en calles. No llega a ser una ruta en plan larga y específica, pero sí que es una buena ruta para ir con la familia paseando por calles, por el río de calles, y conocer el municipio de calles que se sale y se llega en el municipio de calles por un camino muy fácil, muy cómodo, que durante el camino os podéis daros un pequeño repuzón en las piernas, no cubre mucho. Aquí tenéis el río. Os enseñaré una parte de la ruta del agua de calles y de la ruta de excursión que estoy haciendo por la tarde en calles de la Comaca de la Serranía Provincia de Valencia. Os lo voy a enseñar. Vean esta ruta que es muy chula, que transcurre en este camino asfaltado, lleno de vegetación de ribera y de la típica huerta y campos de cultivo que hay en calles. He llegado a este punto, más o menos, porque es una manera de no pasar mucho calor cuando realices alguna ruta de senderismo. No solamente de senderismo, también de trails, running, senderismo, BTT. Es una ruta, como os digo, muy fácil, muy cómoda, que si la busquéis en la página web de rutas a realizar por calles, esta ruta está muy chula, es muy divertida. Va al lado del río que pasa de calles, que es el nacimiento del río Tueja, nace en Tuejar, esa fuente del río Turia. El nacimiento del río Tueja pasa por varios municipios de la Comarca de la Serranía, provincia de Valencia. Aquí podéis ver lo que os digo. Vais al lado del río, un poco para que lo podáis ver. Hay tramos que podéis meter las piernas, no tiene mucha profundidad, pero sí que os podéis meter en el río y sentaros en el agua. Ahora os lo enseño. He llegado a una parte del río, como os he dicho al principio, que os podéis mojar las piernas y sentaros en el agua para refrescaros. No es de mucha profundidad. Y también enseñaros, como os he dicho también, que hay huertas típicas de regadío, por estar al lado de un río. Un poco, ahora os enseño esta parte donde podéis mojar los pies y las piernas e incluso sentaros, pero como podéis comprar, como os he dicho, que no cubre todo lo contrario. Aprovecho ahora que no hay mucha gente porque la gente de calles suele aprovechar para venir por aquí a remojarse, a refrescarse de los días calurosos, como hoy y como estos dos días que viene de ola de africana de calor. Podéis comprobar que he metido los pies, que voy en el río, no cubre. Eso sí, baja con mucha fuerza. Hay que tener cuidado. Hay una especie de agujeros. Hay que tener cuidado. A ver por dónde ir. Aquí podéis ver cómo baja el río. Hay momentos que no te llega el agua al tobillo, otros que te llega casi a la rodilla. Aquí lo podéis comprobar que me llega, se me superpasó un poco el tobillo. Hay peces tipo carpa, tipo trucha. Aquí hay una especie de figura que podéis ver. Aquí podéis ver también lo chulo que es caminando por el río mientras vais frescos. Aquí podéis ver lo chulo. Aquí puedes ver como una especie de muro para retener un poco lo que es el agua y así por aquí remojarse los pies. Aquí tienes el río, esta parte. Aquí tienes vegetación de ribera y huertas típicas. Aquí te baja el agua con fuerza y con cuidado. Hay que ir con cuidado. Yo, aquí mira lo chulo. Ahora os enseñaré otra parte del río, y será ya la última parte de esta ruta del agua de calle, que os quiero enseñar una parte de esta ruta que es muy chula, porque tiene buen recorrido. Ahora vuelvo otra vez al camino original. Que es este, siempre está combinado de buena sombra ahora en verano, es una ruta muy aconsejable, muy oportuna por el tema del calor en verano. Tiene sombra, tiene río, hay momentos que te da el sol, pero hay zonas como habéis visto que podéis remojaros las piernas y parte del cuerpo. Ya hemos llegado a la última parte tanto del vídeo como de la ruta. Y ya más o menos en esta ruta os termino de explicaros lo que es esta parte de la ruta. Como podéis ver, una ruta muy chula para realizar. Como os he dicho, hay momentos que os da el sol, otros momentos que os da la sombra. En los que da el sol, si tenéis calor, os podéis meter en las zonas que podéis acceder al agua. Como esta, ya estoy en calles, lo que hay enfrente es el puero de calles, que la gente de calles son muy afortunados por tener al lado lo que es el río. Este río tan chulo y precioso, que está bien cuidado su entorno, bien limpio. Como podéis comprobar, en esta zona también se pueden meter los pies, pero baja con mucha más fuerza. Aquí lo podéis comprobar, que baja con mucha más fuerza. Y podéis meteros el pie, los pies, días como el que hace calor, también meteros las piernas, los pies, parte del cuerpo, porque no hay mucha profundidad. También tiene sus zonas recreativas. Como podéis ver en el fondo, también parques infantiles. Como os he dicho antes, esta parte ya estás en calles, más o menos, es una ruta muy chula. ruta del agua de calles, que va a ser acompañada durante todo el camino, como lo vuelvo a repetir, por el río que pasa por calles. Ya de aquí me despido con estas imágenes tan preciosas. Aquí tenéis, aquí este es el puente donde se pasa para ir a calles, así que os mojáis los pies. recordar que suscribirse a mi canal es gratis, ver los vídeos es gratis y darle me gusta es gratis, es gratis y podéis encontrar este tipo de rutas y de información de rutas y sitios y lugares tan preciosos para pasar el verano en pueblos tan bonitos como calles. De aquí me despido, hasta el siguiente vídeo, sed felices y cuidaros vuestra salud. Adiós bonitos.